Pues estamos hablando de Mario Hernández Cases y Manuel López Ramón. Ambos van a participar en esta prueba, la Titan Desert, que es una prueba en bicicleta de montaña que se desarrolla en las montañas y el desierto de Marruecos en la primavera de cada año, desde 2006, en el que se celebró la primera edición. En los inicios se hacía cuatro etapas y no se llegaban a los 300 kilómetros de recorrido en total. Esta edición de 2014 consta de seis etapas y será la más larga de la historia, con un kilometraje superior a los 700 kilómetros. La prueba está abierta a corredores profesionales y amateur. Se le considera una de las pruebas más duras de esta modalidad ciclista. La organización entrega a los participantes, la noche anterior a cada etapa, un libro de ruta que sirve para poder realizarla. En el transcurso de esta etapa está permitida la navegación. Es decir, los participantes pueden elegir el camino que consideren más apropiado para llegar a la meta. Únicamente es obligatorio el paso por diferentes controles de paso y el terminarla en el tiempo indicado por la organización. Las nacionalidades de los participantes de las últimas ediciones están entre 15 y 20. Y bueno, pues en este caso, aunque los auténticos titanes de la prueba son los sin número de participantes anónimos que hacen por la simple superación del reto personal que se imponen, pues debemos destacar que en ese aspecto son dos los oriolanos que van a participar. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Riguela, Luis Galeano, esta mañana daba a conocer que estarán presentes esos dos oriolanos en esta prueba de la Titan Desert y explicaba en qué consiste esta prueba, como decimos, en bicicleta de montaña. Son dos oriolanos que van a tomar parte en una prueba mítica de ciclismo de montaña que se va a celebrar entre el 27 de abril y el 2 de mayo en África. Atravesarán el Atlas, el desierto marroquí y así hasta 708 kilómetros. Este año es la edición más dura y más larga hasta el momento. En la novena edición hay previsto que tomen parte 425 participantes, entre ellos los dos personajes que me acompañan, los dos oriolanos. Las dos primeras etapas son etapas de montaña, son las más duras porque tienen que superar más de 2.000 metros de altitud con el agravante de las bajas temperaturas en el Atlas. De ahí pasarán al día siguiente una etapa maratón que es la más larga de casi 150 kilómetros. Pasarán a sufrir más de 45 grados quizás de calor, ese contraste tan fuerte. Y hay una novedad este año, que es una etapa que no va a estar marcada, que lo van a dejar un poco así a la aventura, que está patrocinada por una marca de GPS y tendrán que utilizar navegadores y brújulas. Habrá un paso determinado que estará bonificado con 90 segundos, 60 al segundo que pase y 30 segundos al tercero. Uno de los oriolanos participantes es Manuel López Ramón. Estamos hablando de un veterano en la faceta de la bicicleta que nació en Cayosa de Segura en 1950 y que actualmente tiene, por tanto, 63 años. Ha fincado en la parecida, en la pedanía oriolana, desde principios de los 90. Es su cuarta participación en categoría senior y pertenece al Club Ciclista Pasión BTT Orihuela. Practica bicicleta desde finales de los años 60 y bicicleta de montaña desde mediados de los 80. Su objetivo es finalizar la prueba e igualar el resultado de 2013. Manuel López explicaba la prueba de esta forma. Es una prueba en bicicleta de montaña que se hace por el desierto de Marruecos. Este año es la novena edición y es la más dura. Esta prueba empezaron haciéndola de tres etapas y este año son seis etapas y 708 kilómetros por las montañas y el desierto de Marruecos. El desierto de Marruecos son más piedras que arena, aunque luego cuando salgan las imágenes en la televisión sacan las dunas, pero son más piedras que arena.